Gracias. 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 Les pedimos tomar sus lugares para dar inicio a esta celebración eucarística. Igual les pedimos poner sus lugares en silencio y participar plena, consciente y activamente en esta celebración. Sean bienvenidos a esta fiesta diocesana. Nos ponemos de pie para dar inicio. Gracias. 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 Nuevos colaboradores en su ministerio por la gracia del Espíritu Santo. Así, gozosos por encontrarnos reunidos para escuchar la palabra de Dios, comer el vino y pan benditos, levantemos nuestras oraciones al cielo por estos hermanos que serán constituidos nuestros pastores, participemos conscientes y plenamente. Muy queridos hermanos todos en el Señor. Quiero agradecer también, haciendo mención de la presencia de mis hermanos en el Episcopado, los señores obispos, que siendo también de esta tierra, de esta diócesis, o igualmente de lugares donde nuestros hermanos han prestado servicios, servicios de pastoral, quienes hoy serán ordenados de una manera especial sacerdotes. Pues muchas gracias por este testimonio, gracias por esta presencia que nos edifica, que nos habla de esta comunión que tenemos en Cristo como iglesia, de esta unidad tan profunda y espiritual. Gracias por su testimonio, gracias por su trabajo y esta es su familia, porque aquí es su casa. Dios les bendiga y bienvenidos todos. Monseñor Felipe, Monseñor Enrique, Monseñor Francisco, Monseñor Cristóbal, Monseñor Leopoldo, bienvenidos. Muchas gracias. Igual agradezco la presencia de nuestros hermanos sacerdotes. Dios les bendiga y les llene de muchas alegrías. Gracias por su corazón sacerdotal, es el mismo de Cristo y es Cristo entre nosotros, sus presencia, su labor, su trabajo. Dios les bendiga. Muchas gracias. De todas las personas de esta amada diócesis, como de las diferentes diócesis, donde nuestros hermanos han entregado sus primicias, sus hermanos, sus sacerdotales. Gracias por ese testimonio de buen recibimiento, de cariño, de valoración, no solo a ellos, sino a esta diócesis de San Juan de los Lagos. Gracias por su tiempo, por su presencia. Bienvenidos y bienvenidos todos. Celebremos dignamente estos santos misterios. Con un corazón humilde, reconozcamos que hemos recalcado. Yo confieso ante Dios, todo el corazón, que hemos recalcado. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios y Padre nuestro, tú que eres quien provee de pastores a tu pueblo, derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza que convierta a estos siervos tuyos en dignos ministros. De tu altar y los haga testigos valientes y humildes de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios, viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la elección de los siete primeros diáconos, describiéndonos el servicio concreto para el que han sido elegidos y considerando especialmente que han de ser hombres irreprochables y llenos del Espíritu Santo. Escuchemos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar la ley. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena ley, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos la ley. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Proco, y a los que han de mente el número de los discípulos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Predicar el Evangelio es un servicio, una tarea hecha por hombres frágiles y limitados, pero que en su debilidad Dios manifiesta su gloria y amor. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, puesto que por la misericordia de Dios estamos encargados del ministerio de la predicación, no sólo no desfallecemos, sino que renunciamos a actuar en forma oculta y vergonzosa, a proceder con astucia o a falsear el mensaje de Dios. Solamente predicamos la verdad, y en esto consiste nuestra recomendación ante el juicio que hagan de nosotros en la presencia de Dios todos los hombres. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes por Jesús. Jesús, pues el mismo Dios que dijo, Brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se manifiesta en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barra, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, el apóstol Mateo nos narra cómo fue la elección de los primeros colaboradores de Jesús para la construcción del reino. Jesús se dirige a ellos y les dice, Síganme y los haré pescadores de hombres. Nos ponemos de pie. Amén. Tomen el yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdenacemos de pie. Palabra del Señor. A lo largo de la historia, los diáconos han ejercido el múltiple ministerio de la caridad con la gracia del Espíritu Santo. Ahora, seguimos necesitando servidores. Por eso, primero, son llamados de entre nosotros los candidatos al orden de los diáconos. Acérquense los que van a ser ordenados diáconos. Elías Gómez Fonseca. Presente. Pertenece a la parroquia de San Agustín, en Tototlán, Jalisco. Nació en el rancho La Cuesta Chica, municipio de Tototlán, el día 4 de noviembre de 1982. Es hijo del señor José Gómez Mendoza y de la señora Amelia Fonseca Fonseca Finada. Ocupa el último lugar de 14 hermanos. Sus estudios de primaria los realizó en la escuela José María Morelos y Pagón de su comunidad. Ingresó al Seminario Menor para Campesinos de Atotónico, el Alto, Jalisco, en agosto de 1996. En 1999, ingresó al Seminario Menor de Preparatoria en la ciudad de Lagos de Moreno. Concluida la etapa de preparatoria, en el año 2002, pasó al Seminario Ojo de Agua, curso introductorio, en el cual permaneció unos meses y se retiró, pero en 2007 regresó a la misma casa para retomar su formación. Su año de servicio lo vivió con su familia y colaboró en la pastoral de su parroquia. Actualmente termina cuarto de teología. Julio César Pérez Gallo. Presente. Nació en Yagualica, Jalisco, el 19 de abril de 1988. Es el quinto de seis hijos del matrimonio de Magdaleno y María Asunción y pertenece a la comunidad parroquial de la Inmaculada Concepción de Yagualica. Los estudios primarios los realizó en la escuela Benito Juárez de la misma localidad. Los estudios de secundaria los realizó en la secundaria Manuel Ávila Camacho. Y la preparatoria la cursó en el Centro de Bachillerato Tecnológico Nº 32. Ingresó al seminario curso introductorio el 15 de agosto del 2017, cursando también filosofía en el Seminario Mayor de San Juan de los Lagos. Su etapa intermedia la realizó en casa y apoyando a la pastoral en su parroquia de origen. Actualmente está finalizando la etapa de teología en el Seminario Mayor de nuestra diócesis. Gracias. 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 El Padre Ramón Orozco Muñoz, rector de nuestro seminario, pide a nuestro obispo, en nombre de todos los que constituimos esta iglesia particular de San Juan de los Lagos, que ordene diáconos a estos hermanos nuestros, apoyado por el testimonio de formadores y conocidos. Gracias. 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 Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordene diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Gracias. Según el parecer de quienes los presentan, y después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Todos te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias. 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 La iglesia es la continuadora de la misión sacerdotal de Cristo. Ahora serán llamados los diáconos elegidos para ejercer el triple ministerio como presbíteros colaboradores de lo mismo. Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Diácono José Luis Barbosa Arámbula. Gracias. 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 Comisionario de San José de Gracia Calista. Pertenece a la parroquia de San José. Nació el 27 de marzo de 1988. Hijo de Juan Barbosa González y María del Refugio Arámbula Machuca. Ocupa el octavo lugar. Ocupa el octavo lugar de una familia de 11 hermanos. Sus estudios de primaria los realizó en el colegio Hidalgo. La secundaria la cursó en la escuela secundaria Adolfo López Mateos. Ingresó al seminario sección preparatoria el 24 de agosto de 2003. Su año de servicio lo desempeñó en el seminario menor sección secundaria en Tepatitlán y en su comunidad. Recibió la ordenación diaconal el 6 de diciembre de 2014 en el seminario mayor en San Juan de los Lagos. Su servicio diaconal lo realizó en la parroquia de San Sebastián Mártir en San Sebastián de Lalo. Hola, soy conmigo, ¿sí? Usted no es uncz лго en Santa, quien está muchas Durante Universidades, Señor Luis, el presidente eres Un gniscos de laыв parabón El niño prendeos en el atributo de los cadastros y la ascenderas en el campo. Sontavat para las plantas, rechargeadas con los conductas insanos cotizados. Diácono Heriberto García Arias Originario de San Francisco de Asís, Jalisco, pertenece a la parroquia de San Francisco de Asís. Nació el 30 de mayo de 1988, hijo de Arturo García Rodríguez y María Guadalupe Arias Vázquez. Ocupa el primer lugar de una familia de tres hermanos, Arturo y María Guadalupe. Sus estudios primarios los realizó en el Colegio Loyola. Cursó en la secundaria Francisco Javier Mina, número 82. Ingresó al seminario en la sección preparatoria en Lagos de Moreno, el 24 de agosto de 2003. El año de servicio lo realizó en su comunidad parroquial y en el Seminario Menor de Atotonilco del Alto. Recibió el diaconado el 6 de diciembre de 2014. Realizó su servicio diaconal en el Seminario Menor y en la pastoral vocacional de la diócesis de Puerto Escondido, Oaxaca. Diácono Juan Enrique Gutiérrez Padilla. Nación San Juan de los Lagos del 31 de julio de 1988, originario del Rancho Carrizo Norte, pertenece a la parroquia del Espíritu Santo, hijo de José Gutiérrez Gutiérrez y Romelia Padilla Silvestre. Es el séptimo hijo de siete hermanos, Miriam de los Dolores, José Luis, René, José Guadalupe, Jesús Gael y Marta Cristina. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Rural Vicente Guerrero. Ingresó al Seminario Menor para Campesinos de Lagos de Moreno en el año 2000. Su preparatoria la realizó en Lagos de Moreno del año 2003 al 2006. Ingresó al curso introductorio en el año 2006. Estudió la filosofía del 2007 al 2010. Su año de servicio lo realizó medio año en su casa y medio año en la pastoral vocacional. La teología la estudió entre los años 2011 y 2015. Fue ordenado diácono el 6 de diciembre de 2014 y prestó su servicio diaconal en el Seminario Menor Preparatoria de Lagos de Moreno. Diácono Lorenzo Miguel Jiménez Gómez Presente Originario de Capilla de Guadalupe Pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Nació el 27 de septiembre de 1988 Hijo de José de Jesús Jiménez Gutiérrez y Ana Luz Gómez Gómez Ocupa el segundo lugar de una familia de cuatro hermanos José de Jesús, Ana Mercedes y Juan Manuel. Sus estudios primarios lo realizó en la Escuela Rita Pérez de Moreno en su comunidad. Ingresó al Seminario Sección Secundaria en Tepatitlán de Morelos en el año 2000. El año del servicio lo realizó en su comunidad y como coadcutor del Seminario de Atotonilco. Recibió el diaconal el 6 de diciembre de 2014 por manos del señor obispo don Felipe Salazar y realizó su servicio diaconal en la diócesis de Nuevo Laredo en el Seminario Menor y como promotor vocacional. Diácono Mario Roberto Rubalcaba González Presente Originario de Valle de Guadalupe, Jalisco pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Nació el 23 de octubre de 1988 Hijo de Roberto Rubalcaba Rubalcaba y Ana María González Dueñas Ocupa el primer lugar de una familia de tres hermanos Ana Isela y José Arturo Sus estudios primarios lo realizó en las escuelas Doctor Pedro de Alba en San Juan de los Lagos y el Colegio José María Moreno y Torres en Pegueros, Jalisco La secundaria la cursó en la foránea mixta número 20 en Valle de Guadalupe Ingresó al seminario de la sesión preparatoria en Lagos de Moreno el 24 de agosto de 2003 El año de servicio lo realizó en la pastoral vocacional y en su comunidad parroquial Recibió el orden diaconal el 6 de diciembre del 2014 Realizó su servicio diaconal en el Instituto Francisco Rosco Jiménez y el Templo del Rosario en Lagos de Moreno, Jalisco Ideácono Alejandro Vargas Valdivia Presente Originario del Rancho El Palenque Pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Capilla de Guadalupe Nació el 27 de febrero de 1989 Hijo de José de Jesús Vargas Díaz y María del Refugio Valdivia Gómez Ocupa el segundo lugar de una familia de siete hermanos Angélica, Claudia, Paulina, Juan, Mónica y Santiago Sus estudios primarios lo realizó en la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en su comunidad La secundaria la cursó en la foránea mixta número 50 de los Dolores Jalisco Ingresó al seminario sección preparatoria en Lagos de Moreno el 24 de agosto del 2013 Y el año de servicio lo realizó en la pastoral vocacional y en su comunidad Recibió el diaconal el 6 de diciembre del 2014 por manos del señor obispo Felipe Salazar Y realizó su servicio diaconal en el seminario curso introductorio en Arandas, Jalisco Gracias Aplausos Ahora el padre Ramón Orozco Muñoz Rector de nuestro seminario solicitará en nombre de todos la ordenación presbiteral de estos diáconos Expresando la participación de la comunidad en la elección ratificada por el obispo Pastor responsable de esta iglesia particular Reverendísimo Padre La Santa Madre Iglesia pide que ordene presbíteros a estos hermanos nuestros ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan y después de consultar al pueblo cristiano Doy testimonio de que han sido considerados dignos Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador Elegimos a estos hermanos nuestros para el orden del presbiteral Todos te damos gracias Señor Aplausos 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 Queridos hermanos obispos Gracias por esta presencia Que manifiesta mucho el amor a la iglesia, al sacerdocio Como en su corazón lo llevan y lo han entregado en sus vidas Muchas gracias Al igual mis queridos hermanos sacerdotes Que con este gesto de esta presencia Han querido manifestar esa hermandad Que aquí de una manera especial en esta diócesis Esa hermandad sacerdotal Surgida del corazón de Cristo Se vive y se tiene Muchas gracias Bien Que más palabras ante la grandeza y la belleza De la palabra de Dios Que más palabras también cuando esta palabra de Dios se va haciendo vida Y como no agradecer Y de una manera por decir así singular bendecir Venerar las manos de estos hermanos nuestros Los papás de estos jóvenes que hoy entregan su vida, su corazón a Cristo Puesto que han criado Con sus esfuerzos, cansancios, desvelos, consejos superiores A estos hermanos que Cristo ha llamado Cristo ha abrazado a sus familias Y así ha mirado en ustedes En la formación de ustedes y sus comunidades parroquiales Ha visto que hay jóvenes Como a un miembro de su familia Que quiere para enviar Y anunciar la nueva buena La alegría del Evangelio Hoy hemos encontrado en la palabra de Dios Como el Señor es quien elige El Señor nos dice el Evangelio Es quien llama a los primeros discípulos A los apóstoles Yendo a Cafarnaúm Lugar donde hizo múltiples milagros Donde expresó de una manera especial también la presencia de Dios Del amor de Dios De que Dios está con nosotros Ahí junto al mar elige a los primeros discípulos Ve de una manera especial Ve de una manera especial su historia en su familia Ve de una manera especial porque el Señor lo conoce todo Conoce mejor que nosotros nuestra historia Nuestra vida Él ve en aquellos hombres pescadores Él ve en aquellos hombres que están en su labor En su trabajo Ve en aquellos que quiere como amigos Aquellos que quiere enviar y los elige Ese amor deletivo de Dios Así se va manifestando Aquellos que ni esperaban tal vez ser llamados Aquellos que están en su vida ordinaria En su trabajo En sus responsabilidades Pero Dios ha querido acercarse Y ha visto a aquellos hombres Aquel corazón Y los ha llamado Queremos saber Que el sacerdocio Surge entonces del corazón de Cristo Como esencialmente así lo decía el santo cura de Ars San Juan María de Janeiro Viene del corazón de Cristo Está en el corazón de Cristo Sabe de todo lo que tiene que llevar Cristo lo sabe porque lo vive Sabe que el sacerdote Sabe que el consagrado Tiene que llevar una misión muy fuerte y profunda Pero no es un cumplimiento Es una vida que se entrega Es una vida que se entrega Es una ser sagrada la vida, el corazón, la mente, el tiempo Por eso es un consagrado Se hace sagrado el corazón, la vida, el tiempo, la pastoral Todo lo que vive el diácono, el sacerdote Es una consagración Es una consagración Que manifiesta en primer lugar Como he dicho Una amistad Una elección Libre de Dios ¿Por qué nosotros? Como hoy la segunda lectura nos dice Nos sabemos débiles Limitados Nos sabemos Aquellos que necesitan más De la fuerza y la gracia de Dios Sabemos nuestras fuerzas Nuestras capacidades Pero como la misma segunda lectura nos dice No es para gloria nuestra Nuestra vida, nuestra entrega Y todo lo que vivimos Es para gloria de Dios Y para que quede manifiesto Que aquel que nos elige con amor Con su plena libertad Con su voluntad Él es el que hace Todo en nosotros Jesús mismo nos dice Nos dice en San Juan XV Sin mí Nada pueden hacer Nada pueden hacer Es Él que ejercita Su ministerio Su vida Sacerdotal Porque es el sumo y eterno sacerdote A través De personas muy concretas Y que Él Por amor Y con amor a su pueblo también Viendo la santidad Que quiere para su pueblo Envía a estos humildes siervos Yo el primero En limitaciones Pero que nos envía con su grasa Para poder alegrar al mundo Para poder dar esperanza al mundo Para poder transformar Con los valores del reino de los cielos Que son caridad Verdad Paz Justicia Con estos valores Y transformando Las realidades terrenas Hacia el mundo más acorde A la voluntad del Padre Eterno Hoy por eso nos alegramos Por esta elección Por esta amistad Que Cristo De una manera especial Si Tiene para todos nosotros A nadie excluye Cristo De su amistad Como es Apareciera en el documento De Puebla En el año 79 Con el ahora santo Juan Pablo II Jesús es el amigo Que nunca falla Pero Jesús ha querido Elegir a algunos Y acercarlos Profundamente A su corazón Si se necesita Que sea un hombre fuerte De un hombre De bien Es decir Del ser humano De una razón tierna Como el de Cristo Y hoy De una manera espiritual Cristo Que siempre Manifiesta Su sagrado Corazón Sacerdotal Él Por decir así Por decir así Un pedazo De su corazón Y lo ponen Entonces Según los Tristimientos De Cristo Que vea La muchedumbre Necesitada De los pecadores Que con estos Criterios Y estos sentimientos Puedan vivir Su vida Porque nos sabemos En primer lugar Nosotros Limitados Y muy necesitados De este amor De Cristo Y esto no es algo Fuera de la realidad Es un amor Que Cristo Comparte En dejar Nosotros Su sacerdocio Ministerial Su sacerdocio Ministerial Es una carga Profunda De la cual No somos dignos Ni de su mirada Bien lo sabemos Ni de estar Ante Él Sacramentado Pero Él Nos ha elegido Y como nos lo han Testimoniado Los mártires De esta hermosa Tierra Con su sangre Y sus palabras Con su amistad Fiel Así entonces Nosotros Queremos entregarnos A Cristo Y permitir Entonces Para que se cumpla Nuestra realización Humana Incluso Y sobre todo Sacerdotal Dejar que Él Haga su obra Y aquí viene Ese aspecto Obrar En nombre de Cristo Vivir En nombre de todos Los aspectos Como el Documento De Él Entregar No es Y por Dios Por este Que nuestra Da la gracia Y envía Él es Y es el Primer acto De conciencia Que nosotros Debemos tener No fiel Que elegí Es Cristo Que me eligió Que me alcanzó Como dice San Pablo En otro momento Y que entonces Nos consagra Nos ha enseñado A lo largo De nuestra formación Y claro Que continúa Nos ha enseñado Sus sentimientos Nos ha enseñado Su deseo Para toda la humanidad Para nuestra Dios Y así Con ese sentimiento Vamos entonces En su nombre Con su gracia Conservando Los valores De nuestra familia De esta hermosa Dios A lo largo De su historia Vamos llevando Siempre esperanza Siempre alegría Siempre oportunidad De salvación Bendito sea Dios Por todo lo que nos da Gracias hermanos Por decir Sí hermanos Diáconos Hermanos Que serán sacerdotes Que serán diáconos Gracias porque Este sí Nos recuerda Tantas historias Tantas cosas Los mismos mártires De esta tierra Nos recuerda El corazón De Cristo Siempre abierto Siempre dispuesto Nos recuerda Que hay esperanza Que los valores Y los criterios Que solamente Tiene esta cultura Esta vida Por decir así A veces globalizada Y acentuada En egoísmos Y tantas cosas No es Lo que realmente Nos realiza Por eso Es que sí De ustedes Que esa entrega Total Disposición total Como nuestra Madre Santísima Lo ha testificado Es que sí De ustedes Nos edifica Nos alegra Nos llena de esperanza Y pedimos Porque sean Muy felices Que realicen Su corazón Como hombres Como personas Como hijos De Dios Como sacerdotes Como miembros De una familia Muy concreta Como miembros E hijos De esta diócesis Hermosa Que ustedes Nos den esperanza Que ustedes Digan si a Dios Nos llena de alegría Y así pedimos Todos Con nueva motivación Porque muchos Adolescentes Y jóvenes Ya Digan sí A Cristo Porque no somos Nosotros Los capaces Es Cristo El que nos capacita Y Él elige Con libertad En la edad Que quiere En el momento Que quiere Y en el Carisma Que quiere Dios les bendiga Hermanos Gracias por este testimonio Gracias familiares De ellos Gracias iglesia De San Juan De los Lagos Y gracias Comunidades Iglesias Particulares Donde han estado Ellos sirviendo Porque Ahí también Les han formado De ustedes También han aprendido Y eso habla De esta familiaridad Que tenemos En Cristo Desde su corazón Y que somos Una sola iglesia Una sola fe Un solo Señor Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre De todos Felicidades Y que Dios bendiga A esta hermosa Diosesis De San Juan Primero Los candidatos A diáconos Expresan Su voluntad Y cumplir El ministerio Según el proyecto De la autoridad De la obisca Publican Noticias Los hijos Deben manifestar Su voluntad De recibir Este ministerio Gracias al servicio De la iglesia Por la imposición De mis manos Y la gracia De la iglesia ¿Panto? Sí, quiero Deben desempeñar Comunidad De amor En el ministerio De diácono Como colaboradores Del orden sacerdotal Y el bien Del pueblo Cristiano Sí, quiero ¿Quieren vivir El misterio De la fe Con alma limpia Como dice El apóstol Y proclamar Esa fe De palabra Y obra Según el evangelio Y la tradición De la iglesia Sí, quiero Con un signo De consagración A Dios Para servirlo A él Y a los hermanos Los ordenandos Diáconos Hacen pública Promesa de celibato Aceptan Este estado De vida Por amor Al reino De los cielos A ejemplo De Cristo Y como signo De su disponibilidad Al servicio De la iglesia Hermanos Que están dispuestos A vivir El celibato Quieren Ante Dios Y ante la iglesia Como signo De su consagración A Cristo Observar Durante toda La vida El celibato Por causa Del reino De los cielos Y para servicio De Dios Y de la humanidad Quieren conservar Y acrecentar El espíritu De oración Tal como corresponde A su género De vida Y fieles A este espíritu Celebrar La liturgia De las horas Según su condición Junto con el pueblo De Dios Y en beneficio Suyo Y de todo el mundo Sí Quieren Inmitar Siempre En su vida El ejemplo De Cristo Cuyo cuerpo Y sangre Servirán Con sus propias manos Sí Quiero Con la gracia De Dios El obispo Es la cabeza De esta iglesia Viajesana Sucesor de los apóstoles Y padre De esta gran familia Por ello Se le debe Obediencia filial Y respeto responsable Los elegidos diáconos Hacen esta promesa Colocando sus manos Entre las del obispo Elías ¿Prometes Obediencia Y respeto A mí Y a mis sucesores? Sí Prometo Que Dios Mimo Llega a término Esta obra buena Que en ti Ha comenzado Julio César ¿Prometes Obediencia Y respeto A mí Y a mis sucesores? Sí Prometo Que Dios Mimo Llega a término Esta obra buena Que en ti Ha comenzado Ahora serán los elegidos Para el orden Del prediterado Quienes manifiesten Al obispo Y a la comunidad Entera Su voluntad De continuar La obra De Jesús En su iglesia Y de ampliar La presencia Servicio Y autoridad Del obispo Enseñando Gobernando Y santificando La porción Del pueblo De Dios Que les será Encomendado Queridos hermanos E hijos Antes de entrar En el orden De los presbíteros Es necesario Que manifiesten Ante este pueblo Su decisión De recibir Este ministerio Quieren desempeñar Siempre el ministerio Sacerdotal En el grado De los presbíteros Como fieles Colaboradores Del orden Episcopal Apacentando El rebaño Del Señor Bajo la guía Del Espíritu Santo Sí Quiero Quieren desempeñar Con dedicación Y sabiduría El ministerio De la palabra En la predicación Del evangelio La misericordia De Dios Los elegidos presbíteros Confirman la promesa De obediencia Que hicieran En su ordenación Diaconal Ahora Como colaboradores Del obispo Participando también De su carácter Sacerdotal Y siendo Corresponsables Con él Del cuidado Y santificación Del pueblo De Dios José Luis Promete Obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Sí Prometo Que el mismo Dios Lleve a término Esta obra buena Que en ti Ha comenzado Eliberto Prometes Obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Sí Prometo Que el mismo Lleve a término Esta obra buena Que en ti Ha comenzado Con Enrique Promete Su obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Sí Prometo Que el mismo Lleve a término Esta obra buena Que en ti Que en ti Ha comenzado Promete Promete Su obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Sí Prometo Que el mismo Lleve a término Esta obra buena Que en ti Ha comenzado Alejandro Promete Su obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Sí Prometo Que el mismo Lleve a término Esta obra buena Que en ti Ha comenzado Nos ponemos De pie Nuestra iglesia Está formada Por quienes Terminamos Aún en este mundo Por los que Se preparan A entrar En la gloria Y por quienes Ya participan De ella Como signo De comunión Nos unimos En oración Para pedir La intercesión De los santos En favor De quienes Ahora Son ordenados Hermanos Oremos A Dios Padre Todopoderoso Para que derrame Bondadosamente La gracia De su bendición Sobre estos Siervos Tuyos Que haya amado Al orden De los diáconos Y al orden De los Tres Díconos Los elegidos Se postran En tierra Como signo De su indignidad Para recibir Tan exceso Mi miseria Que se les confía No por sus Propios méritos Sino por La infinita Bondad De Dios Nos ponemos De rodillas Señor En piedad De los Amores Señor En piedad De los Amores Cristo En piedad De los Amores Cristo En piedad De los Amores Señor En piedad De los Amores Señor En piedad De los Amores Santa María Madre De Dios Amor San Juan A San Juan Bautista Reina por nosotras, Santo Señor, reina por nosotras, todos los santos, maestros y profetas, reina por nosotras, santo y santo Dios. Reina por nosotras, santuarias, reina por nosotras, santuarias, reina por nosotras, todos los santos, apóstoles y evangelistas. Reina por nosotras, Santa María Magdalena, reina por nosotras, todos los santos y símbolos del Señor. Reina por nosotras, santuarias, reina por nosotras, santo Dios. Reina por nosotras, santuarias, 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 reina por Amén. San Julio Álvarez, rega por nosotras, San Tranquilipo Juvialdo, rega por nosotras, San Román Amén, rega por nosotras, Santa Esquerra y Felicitas. Rega por nosotras, Santa Iglesia, rega por nosotras, todos los santos mártires, rega por nosotras, San Gregorio, rega por nosotras, San Amustín. Rega por nosotras, Santa Iglesia, rega por nosotras, San Basilio. Rega por nosotras, Santa Iglesia, rega por nosotras, San Martín. Rega por nosotras, San Martín. Rega por nosotras, San Martín. Amén. 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 Continuamos de rodillas. Señor Dios, escucha las noticias públicas y confirma con tu gracia este ministerio que realiza santifica con tu bendición a estos siervos tuyos y ordenando recibe el espíritu de gracia y de ser por la importancia de este gesto y silencio reverente Señor Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro palabra, sabiduría y fuerza tuya con providencia eterna todos los proyectos y concedes a cada momento cuanto conviene a tu iglesia cuerpo de Cristo enriquecida con variados dones celestiales articulada con miembros distintos y unificada en la admirable estructura por la acción del Espíritu Santo la hace ser un pueblo nuevo y grandioso para servir en el primitivo tabernáculo de ministros cargados de Dios en la admirable estructura por el espíritu de los padres suyos en el ministerio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo a quienes orando e imponiéndole las manos les confiaron el cuidado de los pobres a fin de poder en ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra te suplicamos Señor que atiendas propicio a estos hijos tuyos a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar envía al Señor sobre ellos el Espíritu Santo para que fortalecidos con tu gracia de los siete dones desempeñen con fidelidad el ministerio que resplandece en ellos un estilo de vida evangélica un amor sincero solicitud por los pobres y enfermos una autoridad discreta una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales que tus mandamientos Señor se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo que manifestando el testimonio de su buena conciencia perseveren firmes y constantes con Cristo de forma que imitando en la tierra a tu hijo que no viva a ser servido sino a servir merezcan reinar con él en el cielo por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos nos podemos sentar los recién ordenados diáconos reciben las vestiduras propias de su orden la estola diaconal que va del hombro izquierdo al flanco derecho y la dalmática para que se manifieste visiblemente en la liturgia el ministerio de servicio que desde ahora van a ejercer en la comunidad con la gracia del Espíritu Santo ya sabes de dónde dice ya sabes de dónde dice ya sabes de dónde dice adiós adiós aplausos 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 Ahora el obispo procede a entregarles el evangeliario Indicándole la función de proclamar la buena nueva En las celebraciones litúgicas Y también el compromiso de predicar la fe de la iglesia Con sus palabras y acciones El día recibe el evangeliario de Cristo Del cual ha sido constituido mensajero Permérate creer lo que lees Enseñar lo que crees Y vivir lo que enseñas Y nos dice recibe el evangeliario de Cristo Del cual ha sido constituido mensajero Permérate creer lo que lees Enseñar lo que crees Y vivir lo que enseñas Nos ponemos de pie Sigue la ordenación de los presbíteros Por la imposición de manos del obispo y la plegaria de ordenación Se les confiere a los candidatos el don del Espíritu Santo Para que vivan su función presbiteral Con este gesto apostólico reciben sobre todo La potestad de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo Y la de perdonar los pecados en el sacramento de la reconciliación Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Para que derrame generosamente sus dones Sobre estos hermanos nuestros Elegidos para el ministerio de los presbíteros Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias. 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 Reconocemos que dependemos de la mano de Dios, de su fuerza y de sus dones, de su iniciativa a través de la mediación de la Iglesia y de su intercesión. Seguimos de pie en actitud de silencio y oración. Gracias. 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 Nos ponemos todos de pie. Ha llegado el segundo momento del rito de ordenación, la plegaria, complemento unitario de la imposición de manos que pide una nueva adecuación del espíritu sobre los candidatos para que cumplan fielmente el ministerio sacerdotal. Amén. 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 a los ministros de tu Hijo Jesucristo, y en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados, cuando pusiste a Moisés y a Arón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo. Les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que los acompañaran y secundaran. Así en el desierto, dice parte del Espíritu de Moisés, comunicándolo a los setenta varones prudentes, con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Arón, de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha. Y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueve en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean, por su conducta, ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia, por el pueblo que se les confía en el favor del mundo entero. Así todas las naciones, congregadas en Cristo, formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. La estola sobre los hombros y la casulla son las vestiduras propias del orden de los predíferos. Nuestros hermanos se las revisten indicando visiblemente el nuevo ministerio que desde ahora van a ejercer en la liturgia. Nuestros hermanos representan sus poderes sacerdotales, sobre todo para presidir la Eucaristía, fuente y culmen de su ministerio, y administrar la reconciliación. Gracias. 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 Que Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Gracias. 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 para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, que auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Gracias por ver el video. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, que auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Gracias. 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 Configura toda tu vida con el miserio de la cruz del Señor. Gracias. 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 a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz de Cristo. Lorenzo Miguel recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Mario Roberto recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Alejandro recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a recibir. Lo que vas a realizar. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz de Cristo. Con un gesto de paz, el Obispo da la bienvenida a los nuevos presbíteros y diáconos, como sus nuevos colaboradores en el ejercicio de su ministerio de enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios. Lo mismo harán los Obispos y diáconos presentes. Con este gesto gozoso, concluye el rito de ordenación. Gracias. 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 Nosotros también ejercemos nuestro sacerdocio común recibido en el bautismo participando activamente. La colecta que se realizará en esta celebración es para Frater, para cuidar la salud de los seminaristas y para misiones de grupo de tercero de teología. Gracias. ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias. Unameden Amén. 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 Nos ponemos de pie. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, ya que tu Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos a ti como oblación espiritual, quedemos llenos de espíritu de humildad y de celo en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que haya en tu iglesia abundancia de ministerios. En efecto, Cristo no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos, y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que fomenten la caridad en tu pueblo santo. Lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos, y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo, y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra, en tu gloria, oh santa, oh santa, oh santa, oh santa, oh santa. Santo, 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 santa, oh santa, oh santa, oh santa, en el cielo. y el Cristo el que viene el cumple del Señor nos salve en el cielo y el amor cordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo mis hermanos obispos y todos los obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos especialmente pedimos por los familiares de los dos nuevos diáconos y de los seis nuevos sacerdotes y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conozco por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan que ofrecemos y ellos mismos que ofrecen ese sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa te lo ofrecemos también por tus hijos que han sido llamados al orden de los diáconos y al orden de los presbíteros conserva en ellos tus dones para que fructifique lo que han recibido de tu bondad bendice y santifique esta ofrenda Padre siendo la perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre Santo nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquiseded te pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también Señor de tu hija Herminia y de todos nuestros familiares difuntos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro Felicitas y Perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro Padre nuestro Amén 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 Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo resucitado como hermanos, nos damos fraternalmente la paz. Gracias. 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 A quienes vayan a comulgar, les pedimos no desplazarse de su zona. Cerca de ustedes llegará un ministro para que ustedes puedan comulgar allí. Gracias. Vayamos pues a comulgar con reverencia y gratitud y entremos en intimidad con el Señor. Gracias. Señor, al Señor, Señor, ¿a quién viremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que Tú eres el Hijo de Dios. Señor, al que viremos, tú tienes palabra ofrecida, nosotros hemos creído que tú eres el himno de Dios. Señor, al que viremos, tú tienes palabra ofrecida, nosotros hemos creído que tú eres el himno de Dios. Tú tienes palabra ofrecida, nosotros hemos creído que tú eres el himno de Dios. No busquéis alimento que perece, sino aquel que perdura eternamente. El que ofrece el himno del hombre, el Padre os ha enviado. Señor, al que viremos, tú tienes palabra ofrecida, nosotros hemos creído que tú eres el himno de Dios. Señor, al que viremos. Señor, al que viremos. Tú tienes palabra ofrecida, nosotros hemos creído que tú eres el himno de Dios. Señor, al que viremos. Señor, al que viremos. Señor, al que viremos. Tú tienes palabra ofrecida, nosotros hemos creído que tú eres el himno de Dios. Señor, al que viremos. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Señor, al que viremos. Así habla ofrecida, nosotros hemos creído que tú eres el himno de Dios. Señor, al que viremos. Tú tienes palabras de vida, nosotros hemos creído que tú eres el himno de Dios. Señor, al que viremos. Amén. 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 Para bien de tu pueblo y gloria nos podemos sentar en estos momentos que se acerquen al... Nuestra diócesis se ha visto bendecida con el testimonio de muchos cristianos Rey de Reyes y Señor de Señores y elevando al cielo un grito Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe Así también bendecirá la imagen de la Sagrada Familia que entregará a los papás de los nuevos presbíteros Que esta imagen sea un recordatorio de que nuestras vidas sin Cristo no son nada Oh Dios, Tú habitas en una luz inaccesible y nos has amado tanto que siendo invisible te nos has hecho visible en Cristo Mira con bondad a estos hijos tuyos que han dado forma a este efigie de tu hijo y haz que al venerarlas se vayan transformando en la realidad que esta imagen representa por Jesucristo nuestro Señor Gracias por ver el video 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 Ahora uno de los recién ordenados Puedes dirigirnos un mensaje de gratitud Había una vez unos hombres de carácter tan diverso como el cuerpo de cada uno Encontrarles parecido es complicado trabajo pero encontrarles un común denominador es evidente Esos hombres eran aventureros Gente con el alma abierta y mucho más hambrienta Un día motivados por algún mensajero vieron pasar al maestro y sin dudarlo lo siguieron Ellos pensaron que se integraban a la aventura de sus vidas pero la paradoja de la vida nos enseña que en realidad fueron desde antes llamados Ellos le siguieron Él volvió su mirada y dijo ¿Qué buscan? Y con la mirada apasionante y bella de quien sabe que ha venido por aquellos hombres pero antes para ser encontrado por ellos detiene su caminar un momento esperando la respuesta Aquellos hombres se sienten interpelados y contestan Maestro, ¿dónde vives? Atención El hombre les pregunta por un qué y ellos responden un quién Y entonces la mirada del hombre se ilumina con una sonrisa y de sus labios Jesús pronunció Vengan y lo verán Hoy nosotros Julio César Elías José Luis Heriberto Juan Enrique Lorenzo Miguel Mario Roberto y Alejandro nos queremos comparar con aquellos hombres Nosotros Ocho jóvenes que nos hemos enlistado en la aventura de configurar nuestra vida a ejemplo de Jesús el buen pastor Y el día de hoy Jesús que desde nuestra infancia llena de ilusiones desde hace 10, 13 o 16 años nos llamó en este hermoso día nos confirmó su elección para ser discípulos suyos Qué hermoso día en el que miramos hacia atrás y vemos palpable y real la compañía del amigo y maestro Hoy es sin duda el mejor día de nuestras vidas Hoy Jesús nos comparte el don de su herido corazón Hoy nos vieron todos ustedes postrarnos como jóvenes alegres y nerviosos débiles ilusionados con una necesaria dosis de ingenuidad Hoy nos postramos y por la misericordia de Dios nos levantamos sacerdotes ¿Puede haber acaso un don más especial que recibir este tesoro en vasijas de barro? No cabe en nuestro corazón y mucho menos en nuestro pensamiento Este corazón nuestro de los dos diáconos y de los seis presbíteros se desborda en agradecimiento Gracias Dios Gracias Jesús por habernos llamado al don de la existencia Gracias por llamarnos a la vida Gracias porque de tus misteriosos designios nos llamaste y elegiste para ser discípulos tuyos tus amigos Gracias Jesús por compartirnos el don del sacerdocio para ofrecer a tu pueblo por confiar en nosotros por hacernos colaboradores suyos por abrazar en su persona a nuestra amada diócesis de San Juan de los Lagos Gracias a Monseñor Felipe Salazar que durante nuestro caminar vocacional fue padre y pastor Gracias por su entrega y oración Gracias a ustedes obispos que nos acompañan Monseñor Leopoldo González Cristóbal Asencio Enrique Sánchez Monseñor Francisco A ustedes nos une un vínculo de afecto de amistad y colaboración Gracias por contar con su presencia Gracias a los padres que nos acompañan Su presencia nos recuerda que no estamos solos que nos integramos a una gran familia Recíbanos como los Benjamines del Presbiterio como los padres últimos modelos Enséñenos a saber entregar nuestra vida en el servicio y el trabajo en equipo en la fraternidad y en el único sacerdocio de Cristo Gracias a las comunidades e institutos religiosos Su presencia y oración nos impulsan a ser más generosos Su testimonio nos motiva a trabajar juntos en la construcción del reino Queremos agradecer al seminario nuestra familia vocacional por varios años a nuestros padres formadores de todas las etapas los que lo fueron y los que lo son a nuestros amigos diáconos a todos los a todos los seminaristas de las diferentes casas Gracias por su amistad compañerismo entrega trabajo y oración Nos une a ustedes el mismo ideal Somos hermanos también en el llamado Oremos los unos por los otros queremos agradecer de una manera muy especial a nuestras familias a nuestros papás y hermanos a quien pido que en su lugar se levanten a la familia Pérez Gallo a la familia González Fonseca a la familia Barbosa Arámbula a la familia García Arias a la familia Gutiérrez Padilla a la familia Jiménez Gómez a la familia Rubalcaba González y a la familia Vargas Valdivia Estas son nuestras familias Con ustedes Dios nos regaló la vida De sus casas Jesús nos llamó Ustedes cuidaron y alentaron la llama de la vocación para poder llegar hasta el día de hoy Con su trabajo y oración nos enseñan a dar la vida Gracias porque han caminado junto con nosotros Hemos reído y llorado y hemos orado juntos Somos sus hijos Ahora presbíteros y diáconos pero por siempre sus hijos y sus hermanos Seguimos encomendando nuestra vocación a ustedes que la vieron hacer y crecer Gracias por todo Gracias familia Gracias Unidades que durante nuestra formación nos conoció apostólico A tantos pueblos y lugares que con sus personas familias grupos parroquias nos fueron ayudando a ir configurando nuestro corazón con el de Cristo Pastor Gracias por su amor al seminarista al diácono al presbítero Gracias por abrirnos las puertas de su hogar y de su corazón En todos nuestros apostolados hemos dejado algo de nosotros pero nos hemos traído una riqueza cada vez mayor de amistad y de cercanía de afecto y hospitalidad Agradecemos especialmente a nuestros lugares del servicio diaconal a la comunidad de San Sebastián del Álamo a la diócesis y seminario de Puerto Escondido Oaxaca Al seminario de Lagos de Moreno A la diócesis y seminario de Nuevo Laredo Tamaulipas Al Instituto Francisco Orozco y Jiménez Y al seminario Curso Introductorio en Arandas Gracias Gracias por este año de acompañamiento de formación de aprender a ser pastores Gracias por su amistad jovialidad y alegría de muchas de corazón muchas gracias A todos los que nos acompañan en este día tan hermoso y especial su presencia nos hace sentirnos como iglesia convocada por Dios nos sentimos familia Diosesana nos sentimos hermanos gracias por vivir junto con nosotros este momento tan admirable a todos ustedes los aquí presentes nos encomendamos a sus oraciones a sus consejos a sus motivaciones ayúdenos a cuidar nuestra vocación y déjense amar por estos corazones que buscan servirlos con el corazón de Cristo buen pastor a nuestra madre del cielo a la virgen santísima de san juan consagramos nuestro sacerdocio y ministerio y a ti maestro bueno concédenos ser lo más parecidos a ti haznos capaces de amar como tú amas y de servir como tú lo haces que seamos testigos como los mártires de nuestra tierra valientes para forjar nuestra vida bajo el lema de viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe hasta el final de nuestras vidas Jesús que nos compartes de tu sacerdocio gracias muchas gracias en este día de fiesta de alegría un señor Jorge Alberto nuestro obispo quiere compartir con toda la comunidad diosesana cuál será el primer destino de estos nuevos sacerdotes que sepamos dónde están dónde van a estar el padre José Luis Barbosa Arámbula va a ser vicario en la parroquia de San José en San José de la Paz el padre Heriberto García Arias va también de vicario a la parroquia de San Ignacio de Loyola en San Ignacio Cerro Gordo el padre Juan Enrique Gutiérrez Padilla dedicario a la parroquia de Jesús María y José en Jesús María el padre Lorenzo Miguel Jiménez Gómez dedicario a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Santiago de Velázquez el padre el padre Mario Roberto Rubalcaba González dedicario a la parroquia de Santa María de Guadalupe en Arandas y el Padre Alejandro Vargas y el padre Alejandro Vargas Valdivia vicario en la parroquia de San Juan Bautista en Acatic también se les entrega unos regalos unos regalos de Nuestra Madre Santísima de San Juan un fondo que se le ha puesto y bien conocemos esta historia y tradición para que ellos sacerdotes y diáconos también recuerden este cariño e igualmente así algunos algodones y flores tradicionales en el cambio de todo lo que es el manto de la Virgen para que ellos lo puedan compartir en el momento que más lo deseen también nos informa Monseñor Jorge Alberto que los nuevos sacerdotes tienen ya sus licencias ministeriales para confesar para todo lo que su ministerio les pida gracias Quiero antes de la bendición agradecer a mis señores obispos, hermanos, muy amables por estar aquí presente. De una manera especial también agradezco a Monseñor Felipe, le he dicho usted cosechó, a mí nomás me tocó cortar la espiga, con la ordenación me tocó hacer la cosecha, pero muchas gracias Monseñor y gracias a cada uno porque cada uno ha hecho mucho en el corazón de estos hermanos de esta diócesis. Aquí tienen su casa, que sigamos hermanándonos con la gracia de Dios. Dios les bendiga y regresen también en el momento que lo hagan con bien y los esperamos pronto porque aquí es su casa. Dios les bendiga. Gracias a mis queridos hermanos presbíteros. Dios les bendiga. Gracias, como han dicho nuestros hermanos sacerdotes, los benjamines, ¿verdad? Vamos a recibirlos así como modelo 2016, ¿verdad? Con mucho cariño, porque ellos con mucho cariño han entregado su vida con ustedes a Cristo y quieren formar parte de este hermoso y gran presbiterio a quien le debo honor, respeto y servicio. Dios les bendiga y muchas gracias. Ahora nos disponemos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Que Dios que dirige y gobierna la iglesia, la proteja continuamente con su gracia, a fin de que cumplan fielmente su ministerio. Que Él que ha confiado a los diáconos la misión de predicar el Evangelio y de servir al altar y a los hombres, los haga ustedes en el mundo ardientes testigos suyos y ministros de la caridad. Que a ustedes, presbíteros, los haga verdaderos pastores que distribuyan a los fieles la palabra de la vida y el pan vivo, para que crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Y a todos ustedes aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La diócesis de San Juan de los Lagos se ha visto bendecida por el patrocinio y amparo de María Santísima, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que nos cubre con su manto e intercede por quienes peregrinamos en esta diócesis. Ahora nuestro obispo concede a un presbítero recién ordenado, en nombre de sus compañeros, nos bendiga con la imagen de Nuestra Madre de San Juan. Y así nosotros le pedimos su intercesión y nos bendiga y decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ya que nos proteges tanto como heredera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tu limpia concepción y belleza sin igual. Que viva Cristo Rey, que viva Nuestra Madre Santísima de San Juan, que viva Nuestra Madre Santísima de San Juan. En la alegría de sentir el llamado de Cristo, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Están todos invitados a la comida, la comida de los presbíteros será en el seminario, la de los dos diáconos, aquí en el comedor de la Casa de Pastoral. Anoche no podíamos dormir, nos llegó la lluvia, entonces tengan cuidado solamente. Todos, para todos hay comida, todos están invitados, no se vayan a ir sin comer. Gracias. Es costumbre que los recién ordenados presbíteros se les besen las manos como gesto de devoción, que indica reconocimiento en el poder sacerdotal. Quienes gustan acercarse ordenadamente a realizar el orquesto. La mano se ha hecho ordenadamente a realizar el orquesto. La mano se ha hecho ordenamiento en el nombre de Cristo. La mano se ha hecho ordenadamente a realizar el orquesto. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Que sus manos se haga presente, en el pan y el vino tu amor. Gracias.